En cuanto al video que hace el señor agente interventor el día de ayer manifestando que la Secretaría de Salud del Departamento no le ha apoyado el tema, les quiero manifestar lo siguiente. Ellos radican el día 25 de julio un documento para que se le haga trámite con el CODIS, el cual no viene con inconsistencias, viene mal redactado, viene solicitando unos temas que no son desde el resorte financiero posibles. Lo que hace la Secretaría de Salud Departamental es invitarlos a una mesa de trabajo para apoyarlos y ayudarlos a corregir el documento que presentan con errores. El día 30 estuvo el subdirector financiero, y no estoy mal, el doctor Nelson, trabajando en la Secretaría. El día de ayer quedó el documento listo, firmado, está en numeración la resolución de la aprobación del CODIS, ya quedó firmado el documento el día de ayer, lo manifiesto. No entiendo cómo el señor intermentor sale a dar estas declaraciones, si está desinformado o no le han retroalimentado el trabajo que se ha venido haciendo. El video, el cual desde acá no comparto porque hemos venido dándoles todo el apoyo desde la Secretaría de Salud Departamental al tema del Hospital Regional del Magdalena Media. Muchas gracias y eso era lo que nos tenemos por notificar.